¡Toto,oto,oto! ¡Toto,oto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim Dititipkan beberapa Pesan dalam perjalanan disini Oleh masyarakat Keinginannya Membuka lapangan kerja Memperbaiki ekonomi Memastikan Kekayaan alam kita yang luar biasa ini Digunakan untuk kesejahteraan rakyat Harga-harga bahan pokok Harga BPM Dirasakan memberatkan Termasuk juga tidak lancar Distribusinya Lebih diperbaiki Dan kesempatan Kita memperbaiki ekonomi Ini tanggap ini Kami melihat ini adalah Kesempatan untuk Pak Lopo dan Sitarnya Luka Raya Untuk ikut dalam Gerbong Perubahan Jadi Lokomotif ini adalah Lokomotif ekonomi Kita hadirkan Indonesia yang menang Indonesia yang adil Berlinteskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Lopo Kita ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya Untuk anak-anak negeri Kita ingin program-program pemerintah Bisa tanpa birokrasi Karena sudah ada kategori elektronik Semuanya sudah Satap dengan baik Mungkin juga harga-harga bahan pokok Terjangkau bagi semua Jadi Sembako murah Biaya itu jauh lebih terjangkau Biaya pendidikan, biaya kesehatan Itu yang menjadi Biaya listrik terutama Itu yang menjadi Harapan dari pesan semua Bekian yang ingin saya sampaikan Terima kasih untuk teman-teman media Yang selalu datang Dan Ikut memberitakan Berita perubahan ini Semoga Kalau Bok Berikan Satu Momentum yang baik Bagi Prabowo 17 April Kita sambut Semua dengan Penuh-penuh Berita 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 Dan Hasil Tidak akan pernah Jauh dari Saya tidak Masang target Semua kita serahkan kepada Ini akan Allah Saya yakin Penguatan itu Milik Ya Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Kita Sangat mendukung Dan Merupakan Amanat dari Konstitusi kita Dari undang-undang kita Tandainya semua sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Gracias, gracias. y vamos a ver que se consiguiera con todo lo que se nos garantía, que si hay amenazos, que se nos garantía. ¿Para lo que es el áfrito que se compren? No, eso sí es un saludo. Eso es un saludo. ¿Para lo que está contando? ¿Para lo que está contando en el áfrito de Palofo? ¿A qué es lo que está contando en el áfrito de Palofo? Ya, para nosotros, realmente, ¿por qué la gente quiere hacer un cambio? Es porque la economía económica, buscar trabajo, es muy difícil, especialmente para los niños. Los pocos tienen una potencia de potencia que hay en el sector de la planta, en el sector de la planta también. pero no podrá tener un trabajo para los niños que están aquí. Nosotros estamos aquí con dos programas que es OTOC y Rumah Siap Kerja. Rumah Siap Kerja para dirigir a los niños a la industria-industria, que van a aumentar la construcción de industria-industria. El país que está muy caro. El país que está en la energía, no está en la energía. Esto es lo que vamos a dirigir a los niños a través de Rumah Siap Kerja para los niños. Para los niños que se conocen como el poder para la construcción de industria-industria, aquí tenemos un programa de industria-industria, para que puedan convertirse en la industria-industria. Porque 9 de la 10 de la industria es de la industria, es de la industria de la industria. Entonces, eso es lo que queremos, que nos podemos, que nos vamos a tener un trabajo para los niños a la industria-industria. Vamos a tener un trabajo para los niños que estamos creando con la industria-industria. que no podamos impulsar y eso es un fenómeno que debemos que que nos y 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 Ya, ya. ¿Qué es lo que quiero decir para nosotros? en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. de la industria para la comunidad, para la comunidad, para la comunidad. y eso es muy importante ¡Suscríbete! Porque la crítica es un trámico para nosotros. Entonces, eso es lo que nos enfocamos. La patrón es la pejuación-pejuación de la democracia. Y nosotros también esperamos que los medios estén independientes. No se pongan media a una de uno de uno de los pasos. Tentulmente, esto es lo que se ha convertido para todos nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!